MISIÓN 167 Y tenemos un grave problema Ya que la habilidad combinación gaviota prácticamente te la regalan No es necesario hacer el evento secundario Incluso te pueden derribar y aún así te dan la habilidad Así que basta con completar la misión para obtenerla Sin embargo, para la habilidad de cisne ardiente Es necesario completar el evento secundario Para este terminamos la misión antes de 10 minutos Y posteriormente vencemos a Gohan de Super Hero Pero sí o sí luego de que pasen esos 10 minutos Pues cuando debemos de matar a Gohan con ataque definitivo Porque si no, no nos dan la habilidad Luego seguimos con la misión 168 Este es particularmente difícil Ya que debemos sí o sí realizar la misión en solitario No importa que tanto le bajen de vida a Videl Pero sí debemos procurar terminar la misión Antes de 7 minutos para desbloquear el evento secundario Una vez que lo hagan derrotamos a los enemigos Rematándolos con un ataque definitivo a cada uno Si lo hicimos bien nos darán impulso de justicia Sin más, espero este tutorial les haya gustado Yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!